¡Ay, mi abuelita! ¡Ay, mi abuelita! La Caperucita tenía una canastita Y cuando caminaba agarraba un vacilón Por eso el lobo se la llevó pa'l bosque Y la Caperucita todita se comió ¡Ay, qué rica estaba! La Caperucita ¡Ay, qué rica estaba! La Caperucita Si me la comiera de nuevo te verás ¡Ay, qué rica estaba! La Caperucita Ya que rica estaba La Caperucita Si me la comiera de nuevo otra vez ¡Ay, qué rica estaba! ¡Ay, qué rica estaba! ¡Ay, mi abuelita! ¡Ay, qué rica estaba! ¡Ay, qué rica estaba! ¡Ay, qué rica estaba! La Caperucita La Caperucita Si me la comiera de nuevo otra vez ¡Ay, qué rica estaba! La Caperucita ¡Ay, qué rica estaba! La Caperucita Si me la comiera de nuevo otra vez ¡Ay, qué rica estaba! ¡Ay, qué rica estaba! ¡Ay, qué rica estaba! Gracias por ver el video.